¡Hola que tal amigos! Tepal y Salam TV. Les doy la bienvenida a este especial por San Valentín para compartirles una de las historias de amor más modernas que ha sucedido en el mundo nintendero con el juego de The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda es una saga que se ha caracterizado por tener historias de amor, muchas de ellas con finales felices y otras con desafortunadas conclusiones. En esta ocasión compartiremos una historia romántica pero a la vez triste protagonizada por la princesa Mipha. Ella es la princesa de los Zora y a la vez es hermana del príncipe Sidon, ambos hijos del rey Dorfam. Es descrita como introvertida y posee el don de la curación. Hace 100 años antes del cataclismo, Mipha fue elegida por el rey Dorfam para convertirse en la elegida Zora, quien sería a su vez piloto de la bestia divina Bar Ruta y una protectora de Hyrule. En nuestro viaje al momento de encontrarnos con el rey Dorfam, él nos hace saber que Link y Mipha eran muy unidos en su infancia. Debido a la batalla que sufrió Link, él lastimosamente ya no la recuerda. Su padre y su hermano eran conscientes de sus sentimientos por el caballero Hyliano. Sin embargo, Mipha los mantuvo en secreto para su mentor Musum debido a su odio hacia los Hylianos. Por otro lado, Sidon se muestra muy amable desde nuestro primer encuentro. Él es quien intenta convencer a Musum que sí se puede confiar en el campeón Hyliano. Él era muy joven, pero ha oído hablar a su padre muchas veces sobre lo mucho que Mipha quería a Link. En el recuerdo que Link obtiene tras mirar a la efigie de Mipha, se revela que ella y Link eran amigos de la infancia. Describe a Link como un niño inquieto que se lastimaba todo el rato y que ella siempre lo curaba. Debido a esto, Mipha fue desarrollando profundos sentimientos hacia su amigo Hyliano. Cuando tú y yo nos conocimos, no eras más que un niño inquieto. Todo el tiempo te lastimabas. En aquel entonces, yo te curé como lo estoy haciendo ahora. Pero aquel niño Hyliano creció muy rápido y ahora parece más adulto que yo. A mí me hacía feliz poder curarte las heridas como esta. Tanto es el afecto que tiene Mipha hacia Link que le entregaría la armadura Zora. Este traje solo es entregado por las princesas Zoras para sus futuros esposos. Sin duda alguna, Mipha pretendía casarse con Link. Pero lamentablemente, el destino tendría preparado otro desenlace para esta historia y esto jamás sería posible. Previo al cataclismo, hubieron muchas ocasiones en las que Link resultaría herido siendo un niño bastante inquieto y Mipha siempre estaría ahí teniendo la oportunidad de curarlo. Mipha era feliz pudiendo curar sus heridas. Al ser tan diferentes, un Hyliano y una Zora nunca podrían estar juntos. Además, Zelda también era una chica Hyliana y parecía tener ciento interés por aquel caballero. Mipha y Link hacen una promesa. Le hace prometer a Link que cuando acabe la batalla, vuelva a visitarla de nuevo. Una promesa que nadie pudo cumplir. La princesa Zelda se prepara para poder despertar sus poderes heredados de la diosa Hylia y se dirige a realizar los rezos en las diferentes fuentes para poder detener el cataclismo. Lastimosamente, ninguno de estos rezos surge en efecto y ni siquiera con la edad suficiente para poder ingresar a la fuente de la sabiduría, pudo despertarlos. Y es así como ocurre la tragedia. Cada uno de los campeones se dirige a la batalla intentando ingresar a sus bestias divinas, pero llegan demasiado tarde. Es así como Mipha tiene que hacer frente a la representación de la ira acuática de Ganon. Lamentablemente, el poder de Mipha no era suficiente y cae en batalla, terminando en un desenlace catastrófico. Nuestra princesa Zora muere. Todas sus promesas, anhelos y deseos quedaron incompletos al ver que su llama de vida se apagaba. Ni siquiera pudo entregarle el traje de Zora a Link, que con tanto cariño había realizado para poder unirlos en matrimonio. El cataclismo sucedió y luego de 100 años, Link despertó luego de haber caído en batalla y se dirigió hacia la bestia divina Badruta. Al llegar, escucha una voz familiar que lo guía. Era la voz de Mipha, que luego de 100 años aún no descansaba en paz. Deteniendo la ira de la bestia acuática de Ganon. Luego de la batalla, Mipha se aparece frente al campeón Gileano. Luego de un emotivo encuentro, Mipha realiza un último obsequio y se desprende de sus poderes curativos para entregárselos a su amado. De esta manera podría protegerlo por siempre. Mipha se despide de Link y eleva la bestia divina en todo lo alto de una montaña. Espera así poder ayudarlo en su batalla final contra Ganon en el castillo de Irún. ¡Gracias! 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 Ruta Orgullo de los Zora Tú y yo vamos a ayudar a Link Nuestro deber será apoyarlo cuando se enfrente a Ganon en el castillo de Hyrule Con nostalgia, Mipha se despide y se disculpa con su padre. Bien amigos, de esta manera acaba la triste historia de Mipha. Una historia que fue frenada por el destino. Déjanos saber en los comentarios cómo te gustaría que esta historia hubiera acabado. ¿Mipha se merecía este cruel destino? De parte de Palizalán TV te deseamos un feliz día de San Valentín y no te olvides de suscribirte para mucho más contenido nintendero. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta otra, brothers!